Desde hace 15 días que no contábamos aquí en sus estudios de Red de la Comarca con nuestro colaborador Javier Cadela. Javier, muy buenos días. Buenos días, aquí estoy de nuevo. Feliz año. Igualmente. Igualmente. Bueno, oye, qué maravilla hierro viendo, ¿eh? Ya era hora. Pues sí, la verdad, porque además... Esto habrá alegrado un poquito el campo y el monte. Además ha llovido muy bien, ¿eh? Eso es importante también. Lo de llover bien o llover mal es una cosa que la gente que estamos bastante en el campo sabemos apreciar mucho, porque no son lo mismo 15 litros de una forma torrencial en 10 minutos en verano, que 15 litros durante todo el día, ahora que calan en el suelo, que lo humedecen, que lo refrescan, porque el campo... Lo necesitaba. Sí, muchísimo. Esto va muy, muy seco. Bueno, pues nos alegramos mucho de que la lluvia haya llegado a nuestro territorio. Y bueno, hoy nos traes un producto especial también, porque vamos a hablar de las bellotas. Y muy de la tierra. Además, todo es una concatenación de ideas a partir de una excursión que hicimos en el día después de Nochevieja, porque para desintoxicar tanta fiesta y tanto cava, pues a veces nos juntamos unos familiares y unos amigos y salimos a dar una vuelta por el campo. Y en esta ocasión, pues se nos ocurrió subirnos al Cabezo Negro, ahí en Balmuel y Moreno, que es un sitio fabuloso. Fuimos hasta... Ahí está la cima. Hay un mojón, un vértice geodéxico desde donde se admira un paisaje fabuloso. Se ven... El otro día no era el caso, pero en ocasiones se ven hasta los pirineos. Se ven, se ven. Está claro, se ven perfectamente. Yo, mi añorado y querido monte perdido y toda esa zona, se ve también desde ese Cabezo. Y haciendo esta excursión, pues alguien tuvo una concatenación de ideas y dijo... Oye, mira, bellotas. Había debajo de un coscollo... Ahora diríamos lo que es un coscollo, hablando con propiedad en términos botánicos, que ya sabes que es lo que a mí me gusta. Vi unas bellotas que habían caído, ya se han caído de las ramas porque las que han madurado ya hace unos cuantos días que se han desprendido del arbusto. Dijo, encina, lo que nos ha proporcionado el jamón de jabugo que probamos ayer. Mira por dónde. Claro, las encinas o las carrascas dan bellotas. Todo el mundo conoce las bellotas famosas a través del jamón de jabugo que alimenta a estos cerdos que dan lugar a esta exquisitez gastronómica. Pero tuve que corregirlo porque dije, bueno, sí, son bellotas. Ahí no has fallado. Pero no son encinas ni carrascas. Estos son coscojas porque es, digamos, la encina de la depresión del Ebro, la encina más bajo-aragonesa por antonomasia. Y la coscoja que es el Quercus coccífera es un arbusto muy ramoso, muy abundante en el Valle del Ebro, muy abundante en todos los términos del Bajo Aragón. Y algo que casi todo el mundo pensaba que conocía. En este caso no fue así porque la sola idea del jamón de jabugo con las bellotas y con las carrascas o con las encinas que son los parientes nobles, digamos, de estos belloteros pobres de nuestras depresiones del Ebro, tan áridas, tan escasas en lluvias como las de ayer, tan escasas en suelos ricos y tan extremas en sus climas invernales y veraniegos. Oye, ¿la bellota es utilizable por los animales? Me refiero, ¿es alimento para algún tipo de animal? De hecho, es la base de toda una fauna asociada a ella, importantísima en este caso, en todas las maquias y las sardas, que este término deriva precisamente de las coscojas de las zonas mediterráneas, porque se alimentan, son la base de la alimentación de un montón de insectos que dan lugar a alimentar a un montón de pájaros y también que alimentan a los mismos jabalís que pueblan nuestros campos, son, digamos, que una de las bases fundamentales en la alimentación de muchos de nuestros animales en el campo, entonces son importantísimas. Bien es cierto que son muy amargas y entonces a los humanos no nos satisfacen tanto como en su día satisfacen a los habitantes primitivos de la península con la carrasca o con la encina, con la bellota dulce, que sí que era empleada para confeccionar harinas y en la alimentación humana también para la alimentación de cerdos ibéricos, ¿no? Pero la coscoja da una bellota muy amarga y que a duras penas admiten los animales, aunque sí que en ocasiones ha sido empleada precisamente en estos términos donde la encina, que es un poco más, entrecomillado, señorita, pues da lugar a esta encina menor o coscoja, la quercus coxífera de nuestra Tierra Baja. ¿Bellota, típica planta, típico arbusto de los inviernos o podemos encontrar bellotas durante todo el año? No, la bellota madura en otoño y esto es muy curioso en el caso de la encina porque le cuesta muchísimo madurar, aquí todo es extremo, todo es muy duro, dispone de muy poquita agua, entonces florece en primavera durante los meses de abril-mayo, da lugar a una bellotita pequeña que permanece casi todo el año de muy pequeño tamaño en el arbusto y es al año siguiente cuando dispara su crecimiento y da lugar precisamente a una bellota bastante grande, porque como contraposiciona que se trata de un arbusto menor que no alcanza más allá de los 4 o 5 metros con muchísima dificultad, la mayoría de las coscojas o quercus coxíferas que tenemos en nuestra zona pues están por los 2 o 3 metros, son arbustos muy ramosos, perennes, de hoja que no se pierden a lo largo de todo el año, pero pese a que no es un arbusto muy grande, la bellota es comparativamente muy importante, es más grande que la de la encina, más grande que la del roble y esto quizás yo muchas veces he pensado que quizás es precisamente por el clima extremo que la obliga a tardar tantísimo tiempo en madurar el fruto y que necesita de estas reservas tan importantes en el mismo para poder ser capaces de germinar en un clima tan extremo. Oye, aquí nos has traído dos imágenes, no sé si esta primera en que se ve la bellota verde es el comienzo de la maduración y luego ya se convierte en la bellota de color más rojiza o color marrón. Muy bien, al principio la bellotita, que además a mí me encanta porque es una graciosura, el gorrito con el que se viste, todos tenemos en la mente la bellota con esta capucha, con esta especie de gorro que la viste, es verde el segundo año, estas serían ya de segundo año las que si nuestros amigos son capaces de introducirse en la página web de la comarca y visitar nuestra sección, podrán ver unas fotografías que hemos traído aquí de Quercus coccífera, con las bellotas todavía verdes y después ya cuando maduran de un color francamente marrón. Son bellotas importantes y son muy fáciles de distinguir además de las bellotas de la carrasca porque son una, la capucha, su capucha es pinchuda, con unas escamas pinchudas y no lisas como las de la carrasca y además son de un tamaño mucho más importante. Yo ahora mismo me estoy dando cuenta de que estoy empleando los términos encina y carrasca de una forma alternativa, pero a mí siempre intento hacerlo, pero inevitablemente se te va la cabeza. Deberíamos de emplear más el término carrasca, que es el término de la subespecie de encina de la península ibérica, que es el Quercus ilex, subespecie ballota, y no la Quercus ilex, subespecie ilex, que es la encina que puebla todo el Mediterráneo, que también aparece en España, pero en menor cantidad, y no esta subespecie ballota, que es la más fielmente denominada y vulgarmente carrasca, que es la de la península ibérica, y de forma exclusiva, solo aparece en España y en Portugal. Entonces es como que nuestra carrasca es la encina más propia, ¿no? Bueno, la bellota como medio de subsistencia de animales, pero también, Javier, y nos trae también una fotografía muy interesante de la bellota para abuso de hacer manualidades. Bueno, es que además yo no quería perder la oportunidad de recordar que mañana es el Día de Reyes, y a mí se me ha ocurrido, a tenor de unos recuerdos infantiles propios, de cómo en Escolapios, en nuestras clases de trabajos manuales, hacíamos pinitos con materiales diversos, se hacían pequeños caballitos y pequeños indios y guerreros con bellotas. Y a mí se me ha ocurrido la gracia de que, quién sabe, si uno va al campo ahora mismo recolecta un buen puñado de bellotas, no hablo de dos o tres bellotas, no hablo de un gorro lleno de bellotas, y a un niño mañana, después de darle todos los regalos de Reyes que muchos de ellos van a recibir, le ponen un rincón, un montón de bellotas y unos cuantos palillos, y le deja este folio. A ver quién puede más, si tanta informática y regalo carísimo, o unas simples bellotas de costo. Yo lo digo porque yo recuerdo con agrado aquellos indios confeccionados con bellota, que todos llevaban su gorro, por supuesto, y aquellos caballitos también con los palillitos clavados en la bellota, y jugar con ellos, y son recuerdos, pero la verdad que es muy rato. Además, muy sencillo de realizar, ¿eh? Sencillísimo. Y muy entretenido. Muy entretenido. Bueno, pues no sé si comentar algo más de la bellota. Bueno, hay muchísimas cosas, como que se hace con ella un carbón vegetal de grandísima calidad, como que sirvió durante muchísimos años de un combustible fabuloso, porque rebrota de cepa de forma impresionante, tú te empeñas en arrasarla con fuego, en cortarla, y ella rebrota de una manera vigorosísima, de forma que es impresionante. A veces cuando un fuego ha arrasado, ver cómo a los dos años la coscoja se reprodució de forma espectacular, y a veces incluso se han practicado cortas en ella, con unos ciclos, recordar que eran de 10 años, precisamente para emplearla como combustible. Todo esto ha pasado a la historia, pero esto era muy importante en unas zonas tan radidas como la nuestra. Muy bien, pues no estaba mal, para comenzar el año 2016, que hablar de una de las maravillas de la naturaleza. De jamón de jabugo, bellotas. Y de las bellotas. De jamón de jabugo hemos hablado poco, un poquito, pero poco, poco. Pero hemos hablado de las bellotas, una de las riquezas que tenemos en la naturaleza, que como bien ha dicho Javier, pues pertenecen a nuestro entorno más cercano, como es el entorno mediterráneo en el que vivimos. Javier, gracias por acompañarnos una semana más. Un placer. Y el martes que viene te esperamos. Aquí nos vemos. Feliz noche de Reyes. Igualmente. Gracias. Gracias.